Muy buenos días, como todos los miércoles a las 9 de la mañana, tuvimos la mesa de medio ambiente, vamos terminando y por eso quise grabar este video para informarle a la sociedad de Nuevo León y sobre todo a quienes han estado al pendiente del tema del río Santa Catarina, decisiones que hemos tomado. Primero, en este momento se retira la maquinaria del río, vamos a ponerlo en pausa. Queremos parar para dialogar con la ciudadanía y decirles que siempre hemos estado y seguimos en coordinación y trabajando junto con Conagua, nuestros amigos autoridades federales. El tema del río generó un debate que es necesario ampliarlo en mesas de trabajo. Quiero decirles que como gobernador del estado, mi primera responsabilidad es cuidar las vidas y la seguridad, la integridad de la gente de Nuevo León. Tenemos mucha información, sobre todo especialistas y el comité de riesgos hídricos del riesgo latente que hay de llegar a un huracán. Este año, el fenómeno del niño, los calores que tuvimos, la semana pasada tuvimos golpes de calor por las altas temperaturas. Todo eso ha generado un pronóstico donde hay muy alta probabilidad de huracanes. Los expertos, protección civil, han subrayado que de no hacer nada pudiera haber inundaciones peligrosas en caso de huracán o ciclones y pudiera afectarse e inundarse 1,200 hectáreas. Para que se den una idea, es prácticamente todo el centro de la ciudad. Son miles de comercios, de avenidas, de calles, de casas y poner en riesgo 50 mil personas.